¡Suscríbete al canal! Jueves 18 de marzo, bienvenidos a Radio Muñoz Televisión, donde empezamos la mañana con kiosco de prensa. Y para este kiosco de prensa, que nos cuenta siempre el apartado digital, tenemos a Cristóbal Aro. Buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Buenos días a todos los oyentes. Y como cada mañana, ya sabéis que estamos muy agradecidos de que estéis ahí al otro lado. Y estáis invitados, por supuesto. Claro que sí. Yo soy Pilar Criado, a los controles tenemos a Rodrigo Puchén. Así que, sin más, como ya sabéis que tenéis todo abierto a vuestra disposición, Cristóbal nos cuenta la actualidad digital nacional e internacional. Cuéntanos. Vamos allá. Las portadas de los periódicos en papel nos cuentan lo de los tránsfugas, la corrupción en la política, por supuesto, en Murcia, en Madrid, entre estas cosas. Pero luego, aparte en los diarios digitales, no es que haya demasiada profusión de noticias, pero tenemos algunas recogidas para ampliar el abanico. Por ejemplo, empezamos en el diario.es, que nos cuenta un reportaje de uno de los periodistas que yo sigo habitualmente, porque en una columna te da un repaso a la actualidad magnífico. Se llama Science Dugarte. Bueno, y en la columna de hoy dice, Murcia, qué mal estás en todos los rankings, en referencia al hecho de que nos olvidamos de todo el fondo de la cuestión de que la corrupción en Murcia es una de las... De hecho, concretamente, es la comunidad que más imputados tiene, políticamente hablando, ¿no? En estos momentos. En estos momentos. Tiene 84 imputados políticos en casos de... Pero del pasado. Ahora, ahora, ahora. Pero de otras legislaturas. Sí, pero como el PP lleva 25 años allí, igual que en la Comunidad Valenciana, pues ahí eso se nos olvida, ¿no?, el motivo. Bueno, también nos cuentan, para que veáis que seguimos sin aprender con el tema de la pandemia, no sé, ya aprendimos, deberíamos de haber aprendido que la sanidad y la educación deberían de estar en el centro de toda la gestión. Pero, mira, las clases reducidas se acaban antes que la pandemia. Nos cuentan que dos comunidades anuncian ya su vida de ratios en el curso que viene. O sea, ya no hemos aprendido nada. Luego también nos cuentan una noticia lamentable, ¿no? La verdad es que es preocupante. El riesgo de reinfectarse sube considerablemente en los mayores de 65 años. Es casi el doble de posibilidad de infectarse cuando has pasado la enfermedad, ¿eh? O sea, con lo cual... ¿Cómo? ¿Cómo? Repite. El riesgo de reinfectarse sube considerablemente en los mayores de 65 años. Es decir, que alguien que ha pasado la enfermedad en muy... O sea, con un 45% de probabilidades de reinfectarse más que una persona de menos edad. De menos edad de 65 años. O sea, que los mayores de 65 años... Que no se piensen que ya lo tienen todo. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 que no lo tienen todo claro. Vamos, que hay que ir con mucho cuidado y que... Claro, es que muchos se piensan que ya le ha pasado, ya no va a reemplazar. No, 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 para nada. Y así es mayor de 65, como estás diciendo. Exactamente. Es una investigación de una revista científica, Lancet. A ver, es que realmente hay muy poca gente que se haya reinfectado, sí que es cierto. Sí, sí. Pero claro... Está ahí el riesgo y... Hasta ahora no se habían reinfectado los mayores porque no habían prácticamente podido salir, como aquel que dice, con el confinamiento. Fueron ellos los primeros que se infectaron. Después del confinamiento es la gente joven la que se ha infectado y son los mayores los que ahora están medianamente empezando a salir. Sí, por eso es ahora cuando se está viendo que se pueden volver a reinfectar. Bueno, además cosas. Nos cuentan que 10.000, lo digo para el tema del puente de San José y de la Semana Santa, 10.000 policías blindarán la comunidad valenciana durante los puentes de San José y Semana Santa. O sea, mucho cuidado con lo que sale la gente por ahí porque se puede encontrar con alguna broma pesada económicamente, aparte del problema de que no estamos cuidándonos unos a los otros y cuidando la sanidad. Y luego la última noticia que hemos recogido en el diario.es es, vamos, a mí me molesta mucho. Los ejecutivos de las empresas del IBEX cobran 118 veces más que sus trabajadores. En fin, si alguien se piensa que así se puede continuar viviendo, pues que vengan y que nos lo expliquen. Nos vamos al diario público y nos cuentan, el gobierno recupera los indultos de Semana Santa en otro guiño a la Iglesia Católica. En fin, si somos un Estado aconfesionable, si las religiones nos están complicando la vida, no entendemos por qué los gobiernos están haciendo guiños a la Iglesia Católica, haciendo tonterías de estas. Bueno, también nos cuentan que Madrid, la Comunidad de Madrid, no destinó ni un solo euro del Pacto del Estado contra la violencia machista a su dirección de igualdad en los últimos tres años, para que luego hablen de políticas a favor de las mujeres. Luego también nos cuentan aquí que la Chunta, en Galicia, alerta de un brote de coronavirus en una granja de visones. Para aquellos que dudan de que la epidemia tiene su origen en el contacto entre animales y personas. Bueno, y luego también este artículo me lo he apuntado por simpatía, por el titular. Ayer concretamente comentábamos el tema de que el juez ha archivado la causa contra Podemos por financiación y todas estas cosas. Y el diario público hoy hace un titular que pone, No te vas a creer lo que ha vuelto a pasar en las portadas con el archivo de otra causa, la número 13, contra Podemos. O sea, todos los periódicos pedían la dimisión y la tata y aparecía en primera plana cuando los denunciaban. Y ahora que se ha archivado, ni una sola ha dicho ni mo. Y ya van 13 causas archivadas. Bueno, también nos cuentan, el PP participa en un acto, en un instituto público de Castilla-La Mancha, después de impedírselo a Irene Montero en Madrid. O sea, ella no podía porque es adoctrinar, pero ellos del PP sí que pueden porque ya no es adoctrinar. Bueno, y la última nos cuentan que el Tribunal Supremo de España confirma que Uralita deberá indemnizar con 2,3 millones de euros a 39 afectados por el amianto. Dedicado a todos los que dicen que el amianto no es peligroso. Bueno, pues ya hemos terminado. Hoy ha sido rápido porque parece que también todo el mundo estaba dedicado a hablar de la corrupción en la política española. Vale, me falta solamente sacar otro periódico. Estábamos con los autonómicos y enseguida estoy contigo. Sí, no te preocupes. Mientras tanto podemos seguir comentando eso. Es curioso cómo nos olvidamos del fondo de la cuestión y nos quedamos en las formas, ¿no? Que si moción de censura, que si no, que si no. Pero nadie se pregunta y nadie informa. No, y es que aún encima con lo del tema de las elecciones dicen que va a ganar Ayuso, que necesitará el apoyo de Vox. Sí. Supongo que también se lo dará o no se lo dará, dependiendo de cómo quede, igual que en Murcia. Ciudadanos, ¿a qué va a matar igual? Sí, sí. ¿Para qué tanto rollo? ¿Para qué tantos miles de millones que se van a dejar? Sí, sí. Y además, hoy lo decía, con los 20, creo que son 24 millones de euros que van a costar las elecciones, se podrían construir cuatro institutos. Claro, claro, si es que es una burrada, lo que siempre estamos diciendo todo el mundo, que ahora también, si de normal no es necesaria tanta elección como hemos tenido en los últimos tres años. Y lo que dicen aquí, o sea, en tres años no se han gastado ni un euro para defender las políticas de defensa de la violencia machista. Pero ella es entera de que puede ir fuera por Ciudadanos y va y resulta… Por corrupción, por corrupción también, o sea que… Y resulta que dice, ah, pues ahora yo no me quiero ir. Pero es que es por la libertad de los madrileños, ¿no sabes tú eso? Sí, sí, menudo morro tienen. Es una libertad impresionante, que se queda muchísima gente de momento paralizar las ayudas, ya ves tú, por ella. Sí, sí. Por ella y por todos, que al fin y al cabo también han entrado todos en el juego, pero en fin, vale. Vamos a ver, el periódico El País, la portada, cuéntanos. En la portada nos cuentan, la política se embarra ante la batalla electoral por Madrid. Sánchez y Casado se acusan de corrupción y orillan el debate de la pandemia. Hay unos cuantos titulares en las portadas que hoy vamos a comentar porque la verdad es que son tremendos. Bueno, seguimos. El Ejecutivo promete a la Unión Europea atajar el empleo público temporal, a ver si es verdad. Luego, el Gobierno denuncia que el PP compra a transfugas para mantener el poder. Los populares sacan los GAL para defenderse del espionaje ilegal a Bárcenas. Los náufragos, entre comillas, de Vox y Ciudadanos salvan al Gobierno de Murcia. Ábalos propone bonificaciones fiscales de hasta el 90% al alquiler de vivienda. Fijaros qué titular, o sea, el Gobierno del PSOE propone subvencionar a los propietarios de los pisos, pero no controlar los pisos, los alquileres, ¿eh? O sea, que fijaros el juego. Bueno, y la imagen es tremenda. La imagen del sanitario intentando salvar a la niña esta que llegó a empater a Canarias. Sí que lo logró. Lo logró, la verdad. Llegó a comprar la respiratoria y dice que lo ha logrado. Ya, me imagino que los de Vox estarán muy tristes porque no lo consiguió, porque lo consiguió, supongo yo. Bueno, también nos cuentan, el músico y expresidente de la SGAE ha absuelto tras 10 años de investigación. El fin del calvario para Teddy Bautista. Una noticia que también aparece en algún otro periódico, pseudoembriones a partir de células de la piel, dedicado a los religiosos que piensan que no hay que utilizar células de determinada parte del cuerpo. Y luego nos cuentan, el certificado de la COVID estará en marcha en verano, quizá en junio. Eso lo dice Didier Reinders, comisario de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver qué nos cuenta la portada de ABC. Es una imagen de Ana Martínez Vidal, la candidata a la presidencia de Murcia de Ciudadanos, abrazándose a su pareja ayer tras la primera sesión de la moción de censura. Y dice nuevo fiasco del PSOE en Murcia. Los díscolos de Vox no aceptan su oferta. Los negociadores socialistas y de Ciudadanos llegaron a ofrecer a la desesperada rebajar su oposición al pin parental. En la parte inferior, guerra abierta con el Reino Unido. Y aparece la imagen, esta es a Cristina Lagarde, ¿no? ¿Quién? Sí. No, esa es la... ¿Quién es? Cristina von Larsen, esa. Ah, vale. Esta es la otra, la de la Comisión Europea, ¿no? Exactamente. No, la de la Unión Europea. Vale. La Unión Europea amenaza con prohibir la exportación de vacunas. La presidenta de la Comisión Europea quiere garantizar el suministro de las dosis fabricadas en Europa. La carta de vacunación facilitará la libre circulación por la Unión y entrará en vigor este verano. Buena idea. Pero eso tiene que ir acompañado, ese carnet de vacunación tiene que ir acompañado de la vacunación, claro. Claro, si no hay vacunas, no te puedes vacunar. No te puede dar el carnet. Me cachis en la mar. Venga, vamos al mundo. Al mundo. Cuando nos cuenta, las fugas dejan a Ciudadanos sin grupo en el Senado y roto en el Congreso. Como veis, son muy fieles a esta clase política de algunos partidos. Luego, Biden desata una ofensiva contra Rusia al calificar a Putin de asesino. También aparece en varios periódicos el tema. Luego, la imagen es la moción fallida en Murcia con los representantes de Ciudadanos y del PSOE en la foto de la portada. Luego, este periódico nos habla de comunismo, libertad y psiquiatría. Me imagino que habrá que leerlo para... En fin, nos cuentan, Colau ya fue advertida en 2016 por subvencionar a asociaciones de su afinidad. Luego, Correa confiesa al juez haberse lucrado con la corrupción y repatriará su botín de Suiza. Luego, nos cuentan que Podemos descalifica el plan de alquiler del PSOE por sucumbir ante la patronal. Y la siguiente barbaridad, que es la que queríamos... Bueno, yo quería comentarla, ¿no? La Aerolínea Plus Ultra logra el rescate récord con solo el 0,03 de los vuelos. El Estado destinará a la compañía 150.000 euros por empleado, más que a ninguna otra empresa. Con el cambio climático, los científicos nos dicen que no van a poder volar los aviones y nosotros destinamos... El Gobierno destina 150.000 euros por trabajador para las aerolíneas. Por supuesto, los trabajadores no van a llevarse a casa 150.000 euros. O sea que alguien, algún ejecutivo se los llevará, pero los empleados no. Y nosotros, los españoles, perderemos 300 millones de parte que son de rescate. Vamos a ver la razón arrimada. Se la juega y mantendrá aguado en Madrid. La dirección cree que no es momento de abrir otro frente para cambiar de candidato. En Ciudadanos asumen que si no logran escaño para condicionar a Ayuso, pueden desaparecer. La imagen es para el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ayer en su escaño del Congreso de los Diputados. La verdad es que ha cambiado mogollón su imagen cada vez más. Ahora viene con camisa y corbata. El escaño que vale un aforamiento. Dice, el vicepresidente segundo del Gobierno no renunciará a su acta como diputado, la verdad es que lo que estaban diciendo, hasta que comience la campaña para las elecciones autonómicas de Madrid, al igual que su cargo en el Gobierno. Si deja su escaño antes del 4M, será el 4 de mayo, no tendrá aforamiento ante el Tribunal Supremo. Por lo que es el momento que puede aprovechar el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para valorar una posible imputación por el caso Dina. Nada, le está dando ideas, ¿no?, al juez. No, 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 las tiene todas, el juez ese va por él. Claro, claro, por eso. Vox logra el pin parental a cambio de tumbar la moción de Murcia. Esta también la quería yo comentar. O sea, Vox vota a favor de proteger a un gobierno corrupto a cambio de conseguir la censura de los padres. Sí, claro, lo del pin parental es eso. O sea, que censura a cambio de corrupción. O sea, tela marinera del partidito, ¿eh? El partidito. O sea, yo te protejo como corrupto que eres a cambio de que tú me dejes censurar a la educación. La libertad y la educación de México. Ah, lo de acuerdo. Polémica científica. Crean modelos de embrión humano a partir de piel. También nos dicen Biden llama a asesino a Putin y abre una crisis diplomática con Rusia. Y sanidad dispuesta a volver a vacunar con AstraZeneca. Claro, es que están diciendo que no hay ningún problema. La Vanguardia, cuéntanos. Nos cuenta, la Unión Europea activará en verano el pasaporte COVID para facilitar la movilidad. El documento será gratuito y avalará que el usuario está vacunado o que tiene un test del virus negativo. Pero es que los test son de hoy y en una hora se caducan. Sí, ya no vale para nada. No entiendo yo qué digo. No es la similitud, no es la misma. Nueva victoria del liberal Mark Rutte en las elecciones holandesas. La Porta promete una presidencia fuerte con la imagen en portada. Absuelto Teddy Bautista por el caso de la Sociedad General de Autores, también con otra imagen pequeñita. Y la imagen grande de la portada, unos inmigrantes intentando entrar en Estados Unidos. Sí, es una madre y una hija, por lo que se ve. La verdad es que tremenda la imagen también. Biden, no vengáis a Estados Unidos. O sea, mucho prometer, pero luego mira la situación. Y luego la campaña madreleña eleva la crispación en el Congreso. El clima electoralista se prolonga con el 4M y el Gobierno. PP y Podemos se enzarzan en acusaciones de corrupción. Y Arrimadas pierde a uno de sus diez diputados que pasa al grupo mixto en Ciudadanos. Bueno, pues dejamos ya el apartado generalista. Vamos al deporte y abrimos con marca en grande una imagen de los jugadores del Atlético de Madrid. Todo a la liga, referido a ese 2-0 que perdió frente al Chelsea y ha dicho adiós. El Atlético muy inferior al Chelsea ya sabe lo que le espera. Discreto e inofensivo, el equipo del Cholo estuvo muy lejos de la remontada. Sisek en el minuto 34 y Emerson en el 94 apuntillaron a los rojiblancos. Suárez se fue enfadado y Savic vio la roja. Bueno, pues no ha podido ser y, bueno, la imagen lo dice todo, ¿no? Están todos abatidos con la cabeza gacha. Lucas Vázquez se aleja del Madrid, dice el último encuentro de su agente con el club. No acerca posturas. Abajo, presidente in extremis. Es una imagen de Laporta. También ese 2-0 en favor del Sevilla. Dice aprovecha la bola extra y se afianza en la tabla. También referido a la liga. Ve la Copa América. Nueva Zelanda gana su cuarta jarra de las 100 guineas. Y también nos dicen partidos también en la tarde noche de hoy. A las 7 menos 5 el Granada. Granada que sale a buscar la conquista. Y a las 9 de la noche es el Villarreal. Dice el Villarreal no quiere más sustos. En As, en Grande, también funeral en Londres. Esa es la misma imagen de todos ellos abatidos. Pues la verdad es que iban todos juntitos y, bueno, pues la imagen lo dice todo, ¿no? Referido al Atlético de Madrid. Dice un Chelsea muy superior no da ninguna opción al Atlético. Marc Ansijek y Emerson, Savic expulsado. Simeone dice es el mejor partido de Joe Félix desde que llegó. Se refiere a ese 2-0 en contra del Atlético de Madrid. Y mientras que en la jornada segunda de la liga, Sevilla-Elche 2-0. Ganó el Sevilla. Se refiere pues al partido que no se pudo realizar en esa segunda jornada de liga. Mañana sorteo de Champions. Manchester City, Bayern, PSG, Oporto, Dortmund, Chelsea y Liverpool. Posibles rivales del Real Madrid en cuartos. Abajo, Liga Santander, lío entre el Madrid y Bélgica por Hazard. El club no es partidario de que se opere. Su selección sí, el jugador está indeciso. En la Copa del Rey el Gobierno no permite público en los finales. La ministra de Sanidad tumba el plan de Rubiales. No es el momento. Y del Barcelona dice Laporta. Inicia su mandato con guiño a Messi. Si el Camp Nou estuviera lleno, Leo no podrías marcharte. Abajo de la Europa League, octavos. Vuelta, Molde, Granada a las 7 menos 5 en Movistar Liga de Campeones. Y Villarreal, Dinamo de Kiev a las 9 de la noche en gol. Ahora imagen en mundo deportivo también de Laporta. Triunfante dice presidente. Y aparece la imagen de él. Y también pequeñito de diversos momentos de su proclamación como presidente. Pulso por el público en la Copa. Y el Clásico apunta al 10 de abril. Champions, Chelsea, Atlético de Madrid 2-0. Y Bayern, Lazio 2-1. Zizek y Emerson acaban con el sueño europeo colchonero. Y una imagen de Emerson en el momento en el que fue a meter el gol. Tenis. Rafa Nadal buscará su decimosegundo título en el trofeo Godó. En Sport hablan de ilusión en grande. Con un Laporta mirando al cielo, dice, asume la presidencia con un discurso optimista y emotivo. Estoy aquí para intentar convencer a Leo de que se quede. Te tengo en mucha estima y el Barça te quiere mucho. Aparece la imagen de él hablando con Leo Messi. Y abajo el Atlético cae. Suárez se enfada con Simeone. Chelsea 2-0. Y también el Bayern pasa a cuartos jugando a medio gas. En Superdeporte aparece, lógicamente, la imagen en grande de las campeonas. Esta tarde a las 7 de la tarde. En Apuntos lo pueden ver. Partido por la historia con la duda de Laura Gil. Pero con el apoyo de la afición taronja. Se refiere la fonteta al asalto de la Eurocap Women. A ver si ganan A por la final. Si ganan este partido ya, irían a la final. Es el Valencia Basket contra EFDBVA Lille. Madre mía. Eso ya es un entramado que se me pasa a mí. También del Valencia en la parte superior. La imagen del presidente con Johor. El príncipe que ahora parece ser que no está nada claro. Dice, la llegada del príncipe de Johor no está nada clara. Tuncu Ismail no ha dicho nada desde la reunión con Peter Lin. Fichajes. Abajo del Levante ejecutará la ampliación de contrato de Pepelu para una temporada más. En Fútbol Sala, Levante Unión Deportiva Fútbol Sala 2. Real Betis 1. Más líder tras un gol de Roger y Nextremis. De la Europa League, el Villarreal, como decimos, contra el Dinamo de Kiev a las 9 de la noche. Lo pueden ver en Movistar Liga de Campeones. También un gran partido. El submarino busca rematar la faena en Europa y meterse en cuartos. Venga, pues con las taronjas esta tarde y mañana seguro que a ver si podemos decir que van a la final. Venga, pues vamos al apartado económico con cinco días. Aquí también nos cuentan con la imagen de la presidenta de la Comisión Europea. El certificado sanitario, pasaporte para el turismo. El fondo Terramar Capital aportará 150 millones a Bengoa si la SEPI inyecta 250. Seguimos rescatando millonarios. La deuda pública, récord de 1,34 billones con B de Barcelona en enero. La Comisión de Mercado de Valores anuncia una avalancha de salidas a bolsa este semestre. Pues como está una cosa como para gastar el dinero en bolsa. Celsa afronta el pago de 200 millones cuando los tribunales le retiren el escudo. Y la última noticia. Telefónica logra una fuerte rebaja del coste del 5G en el Reino Unido. Vamos a ver, eleconomista.es. Aquí nos cuentan que Iberdrola y Enel se disputan por 14.000 millones Western Power. España solo vacunará el 52% de la población hasta junio. Claro. Ya lo vemos, ¿no? Bueno, al menos un poquito más de la mitad. Sí. La FED no subirá tipos pese a que la inflación se descontrolará. Y luego con una imagen, un gráfico, el 40% del IBEX aumenta su inversión pre-COVID. Y en la parte inferior, Ábalos quiere bonificar el 90% en el IRPF si se pacta rebajar el alquiler. A Bengua pide 249 millones a la SEPI para evitar su quiebra. Y la Comisión del Mercado de Valores augura seis salidas a bolsa en el actual semestre. Bueno, pues terminamos con expansión en el apartado económico. Que nos dicen que CaixaBank busca desatascar su fusión con Bankia. Y ahí aparece la imagen de los dos presidentes. Deducciones de hasta el 90% en el IRPF para el alquiler, dicen. El Gobierno considera grandes tenedores a los dueños de cuatro pisos. También vía libre del Banco Central Europeo a la salida a bolsa de línea directa. COVID. El Estado se enfrenta a una ola de demandas. Y a Bengua pide rescate a SEPI para vender los activos sanos a un fondo. Vamos a ver. Nos adentramos en el apartado autonómico con Levante. Aquí nos cuentan. La incidencia cae al nivel más bajo de España tras dos meses de duras medidas. En la Unión Europea, Bruselas ultima un certificado de vacunación para viajar del fútbol. La liga pide público, pero el Gobierno cree que es pronto. Y la imagen es un intento de seguir recordando las fallas perdidas. El Consejo pide a los municipios que suspendan todo acto fallero. En este caso concreto, unas falleras en la plaza. Luego, en la parte inferior, terremoto político. Arrimadas expulsa a Emilio Arhueso y deja a Ciudadanos al borde de la ruptura. El PP de la Comunidad Valenciana escenifica unidad tras pelearse por el control de los congresos locales. Puig presiona, pero Montero no da plazos para una mejor financiación. Mira, nos cuentan que la viadora de Cuba, Literato Azorín, volverá a plantarse uno de los ninots. Y la imagen deportiva con el escudo. El Valencia sigue sin negociar fichajes. Venga, pues vamos a ver qué nos cuenta Mediterráneo. El periódico de Castellón. En grande, el asunto llega al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un grupo de ganaderos compran cartas ayer en la Ciudad de la Justicia. Y dice, los ganaderos piden las ayudas que les tocaban el año pasado. Las explotaciones de toros de Lidia fueron excluidas y ahora ratifican la querella contra la consellera Mireia Moya. Eso la imagen en grande de todos ellos manifestándose. Pero la información principal nos dice, 7.000 castellonenses se han vacunado con AstraZeneca. Investigan trombos en dos policías y un guardia civil en Valencia. Puig pide criterios sanitarios y no políticos para evitar vaivenes y no generar intranquilidad. Sanidad remarca que espera la resolución de hoy de la Agencia Europea del Medicamento. Visita a la ministra, dice Puig, presiona a Montero por la financiación y todo queda en promesas. En socios de gobierno no pulso al límite entre PSOE y Podemos por la regularización de los alquileres. También Castellón, capital mediterránea con la tarifa del agua más barata. También Castellón pierde 10.000 hectáreas de cítricos en los últimos 20 años. Por último, dos informaciones. Burriana y Lavay mantienen actos falleros pese al criterio del Consejo. La Generalitat recomienda evitar las aglomeraciones. También en los alcaldes de la provincia hoy toca una entrevista a la alcaldesa de La Vilabella. Poder cursar aquí la ESO significa muchísimo, nos dice. Y ahora dejamos el periódico mediterráneo y vamos a 20 minutos. Nos cuentan aquí que la Comunidad Valenciana tiene ya la incidencia del virus más baja de España. ¡Cuántos vaivenes, eh! Hemos sido los que la hemos tenido, la más baja, la más alta. Iba a decir eso, aquí saltamos con una ruleta rusa, o sea, una noria. ¡Pum! Arriba, abajo, arriba, abajo. La imagen es precisamente para la Virgen de los Desamparados. Sin fallas por la COVID, la Generalitat pide anular actos cívicos y religiosos. Lo que pasa es que a la estatuita esta no la pueden contagiar, no hace falta ponerle protección. Luego nos cuentan, el efecto Iglesias. Fortalece a Ayuso en Madrid, que rozaría la mayoría absoluta con Vox. Bueno, no es el efecto Iglesias, es la gente sin cavilar. Luego, vía libre a la reforma de la emblemática Plaza de la Reina de Valencia. Mira, otra reforma más. Ávalos rechaza limitar el alquiler y ensancha la brecha con Unidas Podemos. Abrigo y guantes para un puente de San José muy friolero. Menos mal que así por lo menos no dolerá tanto quedarnos en casa. En fin, hay que contentarse con lo que sea. Nada más que sí. Información de Alicante. El Consejo mantiene el criterio de vacunar al profesorado con las dosis de AstraZeneca. También Alicante se queda en junio sin hogueras y condiciona su celebración a la inmunización. Ciudadanos expulsa a su senador Arhueso, al que acusa de potenciar el transfugismo. En grande vuelven las consultas presenciales. Los centros de salud recobran poco a poco la normalidad tras acaparar la tercera ola a su actividad. Y aparece en la imagen de una paciente una consulta presencial del centro de salud Cabo Huertas de Alicante. Hostelería y hoteles exigen 23 millones al Estado por las pérdidas en el confinamiento. Venga, ahí dejamos ya. Información de Alicante. Terminamos con las provincias. En esta última portada que comentamos, el sarcófago de Plasco y Bañez ya está a punto con una imagen. Sanidad investiga si sufren secuelas tres agentes vacunados con AstraZeneca. Tres 0,6 inmunizados en la comunidad. El número de valencianos con las dos dosis asciente a 154.000. La campaña cae por vacaciones. Cierra, cierra por vacaciones. Cierra por vacaciones. Y en 24 horas se han quedado. Se han puesto. Se han puesto dos inyecciones. Claro. Nos cuentan que Ciudadanos expulsa a su senador valenciano por frenar la moción en Murcia. El campo se muere y no hacen nada, es cierto. Y la imagen es para Chinatown en Pelayo, una de las calles famosas en Valencia, por su número elevado de ciudadanos chinos. Es una imagen chula, curiosa. Claro. Es que tú fíjate, yo es que en concreto esa zona que yo venía de la universidad de la plaza. Ángel Guimera era? Plaza España. La parada de Plaza España y la cruzaba toda para ir al tren, para ir a la estación del tren. Y yo viví esa evolución durante esos cinco años en las que era todo tiendecitas, de pueblo, de lo que era la periferia de las ciudades. Y cómo en el último año empezaron que si se vende, se alquila, se vende, se alquila, tal. Que si las carcasas de móviles, que si bares chinos, digo, ostras, digo, esto se está reformando y ahora ya es, vas y es todo. Completamente. Yo recuerdo por lo que tú comentas, como yo te llevo unos cuantos años de ventaja, yo recuerdo aquello como un barrio antiguo de la ciudad, un pueblecito. Era un pueblecito, era muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y siguen poniendo ahí, siguen poniendo ahí el mercado. Sí, sí. Y la última vez que pasé por allí, digo, vamos, estamos en Chinatown de San Francisco. Total, total. Sí que es verdad. Bueno, terminamos ya la portada en la parte inferior. Nos cuentan, los empresarios desconfían de la refundación de Feria Valencia y ven falta de consenso. Y luego todavía cuatro más. El gobierno se pone de perfil con la financiación. Nacho Vidal, procesado por el rito del sapo bufo. Y una joven denuncia una agresión sexual en grupo. Madre mía. Venga, pues dejamos ya el apartado del papel impreso. Vamos a los digitales locales comarcales. Y en hoyunclick.es nos recuerdan que Policía Local y Guardia Civil realizan una campaña de control de cinturón de seguridad en Buñol. Vamos a hablar de ello también en nuestros servicios informativos. Ya lo dijimos nosotros ayer. Y bueno, pues es un poco una campaña que llevó a cabo la semana pasada la Policía Local en coordinación con Guardia Civil de Tráfico. Y la verdad es que fue todo un éxito. Solamente el 3% de la gente, no de los vehículos y sus usuarios, no ya habían puesto el cinturón de seguridad. Pero todos los que se les requisó el tema de los sistemas de retención homologados, las típicas sillitas de los nenes, todos las llevaban correctamente, tanto en peso, estatura, talla y demás, de hasta 1,35 centímetros, que es cuando es obligatorio lo que es la sillita completa, lo llevan todos bien, o sea que súper bien. Estaba la concejala bastante satisfecha. Claro que tenemos que llegar al cero, ese 3% no tiene que estar. Tenemos que llegar al 0% y ya todo el mundo que lleve siempre bien puesto el cinturón de seguridad, por favor, que es por nuestra seguridad. También nos cuentan que el Conservatorio de Buñol ha realizado sus tradicionales audiciones del segundo trimestre por streaming online. Y bueno, pues la verdad es que muy chulas, han quedado muy bien. Bueno, es una forma diferente de enfrentarse a una audición, pero la verdad es que tiene una doble visión, ¿no? Tanto los padres, familiares de todo tipo y de todos los sitios del mundo pueden verlo, aunque no sea en directo, se queda y puedes entrar al canal de YouTube del conservatorio y lo ves en cualquier momento. Aparte de eso, también, bueno, también les permite a los profesores tener una herramienta, ¿no?, digital para poder decir, mira, pues esto aquí tenías que haberlo hecho mejor o mira, qué bien has hecho esto, tal. O sea que va súper bien en ese sentido. Eso quizás ha venido para llegarse, para quedarse. También nos dicen, la Concejalía de Hacienda y Contratación de Buñol informa de cambios en el calendario fiscal 2021. También vamos a informar nosotros de nuestros servicios informativos. Y es que el agua y la basura no se van a pasar ahora en esta primera remesa de impuestos, solamente los vehículos IVADOS y se pasa a la siguiente remesa a partir de mayo por problemas técnicos que tiene Diputación de Valencia. Lo diremos también en nuestros servicios informativos. Y también sacan el programa de libre directo. El resto ya son informaciones que dimos nosotros ayer. Tucomarca.com también nos recuerda esto, que la Concejalía de Hacienda y Contratación de Buñol actualiza el calendario fiscal. En definitiva, los impuestos de basura y agua pasan a ser cobrados a partir del 1 de junio y no en esta primera actual remesa que comenzó el 1 de marzo y que debe ser abonada hasta el 3 de mayo. Tienen de tiempo, ¿eh? Es vehículos, el impuesto de vehículos IVADOS. También la Plaza Segunda República estrena bancos sostenibles y decorados con mensajes inclusivos. Y a ver qué más nos cuentan. También Cheste forma parte de la exposición El Somriure de los Falles del Centro del Carme en Valencia. Ya con esto dejaríamos tucomarca.com. En Comarcal CV también nos recuerdan que Cheste ha instalado bancos hechos con materiales reciclados y decorados con mensajes inclusivos. A ver si hay una otra cosita también referente. Cheste también comienza la campaña Adopta una jardinera. Y el resto son informaciones que dimos nosotros ya ayer. En Deporte Líder nos dice que ese cabe competición se desplazará a Oropesa del Mar para participar en la primera prueba del CKCV. La verdad es que es un equipo impresionante y capitaneado por Manu Díaz, nuestro buñolense amante y, bueno, pues, luchador por el mundo del motor y que se ha llevado muchísimas alegrías en su vida. Y, bueno, pues, se ha montado ahora una empresa muy bien, ese cabe competición. Y, bueno, pues, desde aquí le deseamos lo mejor. Hablaremos también en nuestros servicios informativos con él a lo largo de la semana que viene. Bueno, pues, entonces, ya hemos terminado, Cristóbal. Ha sido bastante rápido los digitales locales comarcales. O sea, repaso completo de la actualidad, como todos los días. Además que sí. Ahora ya tienen su espacio favorito, las mañanitas. Volvemos a encontrarnos. Continúen con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.